¿Qué pasó Pipo? ¿Eh? No, no, no ¿Qué pasó? Y Lola Y Lola Pipo Hola ¿Eh? ¿Te quieres comer la pistola? Dame la pistola esa, dame acá la pistola Y Lola ¿Cómo está? ¿Eh? 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 ¡Ladrón! ¿Qué pasó Pipo? No, saquese la pistola a la boca Mira Dale Un beso ¿Eh? 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 ¿Eh?